Con luz propia, la de su flamante medalla de oro ha llegado a España Gervasio de Fer. Relajado, sonriente y feliz, después de la tensión de los últimos meses, no guarda rencores a los que no le apoyaron en los malos momentos. Y proclama que la medalla es para su familia, su hermano, su entrenador Alfredo. A todo el mundo que me ha apoyado, los que no me han apoyado tampoco le voy a decir que mal, porque también están en su derecho. Y nada, eso, que a todo el mundo, al país entero. Pero, promete no hacerse ilusiones nunca más con la especialidad de suelo, porque donde gana las medallas olímpicas es en salto. Y en tono más serio reconoce que venirse a Madrid le ha ayudado a superar las malditas lesiones, entre otros problemas. El bronce de Patricia Moreno también parecía un oro, porque sus compañeras del Club Pozuelo la han formado un estupendo comité de bienvenida. El recibimiento y la medalla compensan todos los sacrificios. Tampoco están sacrificados si te gusta, o sea, si quieres realmente este deporte, no te cuesta tanto. Elena Gómez y Saramoro ya estaban en un segundo plano, pero saben que el deporte es así. Entre los pequeños errores y las decisiones de los jueces, uno puede quedar fuera del podio. A la líder se la cargaron y había un segundo puesto que podía dar la sorpresa. Y Patricia Moreno se la dio. Y Patricia Moreno es una gimnasta que a mí cuando empezó de pequeñita no me gustaba nada. Nada. Y mira, me dio la alegría del año. Del año y de su carrera deportiva, porque esta es su primera medalla olímpica después de ocho juegos, que se dice pronto. Seguro que en 2008 esta madrileña de solo 16 años le dará más alegrías. Patricia Moreno no ha descansado en el aeropuerto de Barajas. Desde allí se ha marchado a Pozuelo de Alarcón, donde tenía preparada otra fiesta. Allí ha sido recibida en el ayuntamiento por el alcalde del municipio. Y allí se la ha hecho entrega de una placa en agradecimiento por su éxito, tan inesperado como merecido. Rodeada de sus vecinos, Patricia ha enseñado su medalla, convertida en toda una heroína a sus 16 años.